Nuevo Pampers Baby Dry. Pampers, amor, sueños y juegos. Si tu bebé te da un besito de buen día, es porque tuvo una noche sequita con Pampers. Nuevo Pampers Baby Dry. A diferencia de otros pañales, tiene una capa extra de absorción que lo mantiene seco toda la noche. Así, después de 12 horas de sueño sequito, se levanta contento para un día maravilloso. Pampers, amor, sueños y juegos. Ya sabes lo importante que es que tu bebé pueda tener un sueño ininterrumpido toda la noche. Con los pañales Pampers Baby Dry, tu bebé está protegido y sequito durante la noche hasta por 12 horas para un despertar brillante. Esto es porque Pampers Baby Dry tiene una capa extra de absorción versus los otros pañales. Lo que les permite permanecer hasta 3 veces más secos. Pampers Baby Dry ofrece una protección contra derrames excepcional y mayor flexibilidad para un calce justo y cómodo durante toda la noche. Los pañales Baby Dry son muy suavecitos por dentro para ayudar a que tu bebé tenga la noche de sueño ininterrumpido que necesita y así tener una mañana radiante. Pampers, amor, juegos y sueños. Si tu bebé te da un besito de buen día es porque tuvo una noche sequita con Pampers. Nuevo Pampers Baby Dry. A diferencia de otros pañales tiene una capa extra de absorción que lo mantiene seco toda la noche. Así después de 12 horas de sueño sequito se levanta contento para un día maravilloso. Pampers, amor, sueños y juegos. P.I.G. Y llegó el momento de los consejos Pampers de esta semana. Consejos Pampers. Recuerdo la hora del baño como un momento especial con mis pequeños. Como cualquier cosa nueva, llevo un tiempo encontrar la rutina y que mis bebés se acostumbraran a ella. No te preocupes si resulta un poco complicado al comienzo o si a tu bebé parece no importarle. No están haciendo nada mal. Solo están aprendiendo juntos. Estas son algunas lecciones que aprendí como mamá de tres niños que convirtieron la hora del baño en un momento muy especial. A menos de que se mancharan de saliva, mis bebés no se ensuciaban mucho. Mantenía el área del pañal limpia y lavaba sus manos y caritas varias veces al día. Pero no necesitaba bañarlos más de dos o tres veces por semana. Usualmente, un baño de esponja bastaba. Utilizaba un paño suave, húmedo y tibio. Los mantenía seguros y apoyados sobre algo alconchonado. Me aseguraba de que el cuarto estuviera cálido. Siempre limpiaba entre los pliegues de la piel, sobre todo detrás de las orejas y debajo de su cuello. Y tenía una toalla cerca para envolverlos inmediatamente después del baño. Al principio, la hora del baño duraba lo suficiente como para quitar la suciedad, la leche en polvo o la piel seca. Su cabello no necesitaba lavarse con champú en cada baño, por lo que solo le hacía cuando parecía necesario. La hora del baño era difícil. Hacía malabares entre bañarlo y tratar de mantenerlo seguro. Aprendí a asegurarme de que todo estuviera al alcance de la mano, para así poder mantener una mano sobre mi bebé y aún así alcanzar fácilmente lo que necesitaba. Usaba una bañera para bebés, pero también se puede usar un fregadero o una bañera de plástico. Me aseguraba de que la habitación estuviera lo suficientemente cálida, alrededor de 24 grados centígrados, antes de sacarle su ropita y envolverlos en una toalla para mantener el calor. Después, llenaba la bañera con unos centímetros de agua tibia que estuviera alrededor de 34 o a 35 grados centígrados. Para limpiarlos, utilizaba un paño suave o una esponja. Enjuagaba cada parte a su vez y luego limpiaba suavemente las escamas visibles de la piel. Me aseguraba de revisar y lavar todos los pliegues. También detrás de las orejas y entre los dedos de las manos y los pies. También debajo de los brazos, en los pliegues del cuello y los muslos, lugares donde se juntan la suciedad y la leche. Para mantener su cabeza fuera del agua, me aseguraba en todo momento de tener un brazo debajo de ellos, ya que pueden hundirse en un abrir y cerrar de ojos. Nunca los dejaba solos en el baño, ni siquiera por un segundo. Si por algún motivo tenía que dejar el cuarto, me los llevaba conmigo. Después del baño, los secaba suave y meticulosamente, asegurándome de revisar entre los pliegues de la piel. ¿Te suena familiar? Y por supuesto que me aseguraba que estuvieran completamente secos. A medida que mis hijos crecieron y podían sentarse en la bañera, la hora del baño se convirtió en un momento de juego lleno de salpicadas y risas. Teníamos un par de juguetes, pero las botellas vacías eran sus favoritas. No se cansaban de llenar y vaciarlas una y otra vez. Si había burbujas, nos encantaba crear peinados alocados con la espuma. Mientras más grandes, mejor. Y luego nos reíamos juntos. La hora del baño era súper divertida. Una vez que estuvieran listos y secos, les ponía un pañal limpio y los preparaba para la cama. Después de tres niños, te das cuenta de lo delicada que es la piel del bebé. Mantenerla seca ayuda a protegerla. Por eso siempre fue importante para mí escoger el pañal correcto. Y por supuesto, quería asegurarme de que un pañal húmedo no los despierte durante la noche. Por eso, solo confía en Pampers, que los mantenía secos por más tiempo. No solo por algunas pocas horas, sino secos durante toda la noche, ayudándolos a dormir mejor. Estos son algunos de los mejores consejos de la hora del baño que he aprendido a lo largo de los años. Estoy segura que desarrollarás tus propios consejos con el cariño y el cuidado de tu pequeño. No te preocupes si parece un reto muy grande. Cada bebé es diferente. Vas a encontrar tu propia rutina y empezar a compartir tus propios consejos en un 2x3. Gracias Pampers por ayudarnos y guiarnos en la crianza de nuestros niños. Pampers, amor, juegos y sueños. Si tu bebé te da un besito de buen día, es porque tuvo una noche sequita con Pampers. Nuevo Pampers Baby Dry. A diferencia de otros pañales, tiene una capa extra de absorción que lo mantiene seco toda la noche. Así, después de 12 horas de sueño sequito, se levanta contento para un día maravilloso. Pampers, amor, sueños y juegos. P.I.G. 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 Gracias.